En México y el mundo, siempre ocurren notas increíbles que llaman nuestra atención. Loco Mundo Internacional te presenta, las notas históricas. Bueno, resulta que los españoles son los pocos hospitalarios de Europa. En una nota dice, los españoles entre los menos hospitalarios del mundo, de nuevo por detrás de franceses alemanes. Según una encuesta del sitio en internet, el WAIM. En la encuesta están los franceses vistos por los encuestados como el pueblo menos hospitalario del planeta. O sea, les más miedo de mí. No me digas. Y cuando México esté en un país... No, todavía no estamos hablando de... No, 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 no. Es razón, el paréntesis. Vamos a todo barril. Además, del menos hospitalario, el pueblo francés es considerado por los demás. El 46% de las cerca de 6.000 personas encuestadas en el sitio de internet especializado, que se llama, se llama, juega, you now. ¿Dónde estás ahora? Han calificado a los franceses de ser el pueblo más sujeto, mierda y sin vergüenza de acuerdo. Y tenemos un claro ejemplo con Eduardo. ¿Con ese francés? Entonces, ya que fuimos a su casa y que nos sacó una silla ahí en la banqueta y nos sacó un anafle con unas tortillas horribles. Bueno, o sea, si tú vas a Japón, son los más cultos. Luego los franceses, luego los italianos y luego los españoles. No, yo no me imagino que fueras a visitar a... Que todo el mundo fuera a otro país, a lo mejor a Zaire y a lo mejor son sojágras y son mala onda. Pero también es que yo creo que estos países están atosillados de tanto turismo, sumamente sencillas. Hoy por hoy, con esto que se ha modernizado y europeizado, se han vuelto bastante fantoches, es la palabra, y como que creo que nadie los merece. Así están los franceses, llegas a Francia y todo el mundo... Es que sé... ¡No, no, no! ¡No, no hay mamones! ¡Exacto, Lázaro! ¡Pueblan! Hoy vienes, hoy vienes, hoy vienes, hoy vienes, hoy vienes, hoy vienes un dato descriptivo y descriptivo. Ese lenguaje no lo tiene que manejar un candidato a estas alturas, ¿sí? No, pero... Sí, se ha pedido disculpas a Zaire. Por cierto, Lázaro, te platico, te platico hoy. ¡Estoy lo común! A ver, a ver, vámonos. Pues no se vayan estos locos. ¡Es otra vez! ¡Otra vez muy bien! Vámonos a la mierda. ¡Loco amor! Aún los días más malos, tienes sus ratos buenos. ¡Ja, por favor! ¡Ja, por favor! ¡Gracias!